¡Hola chicos y chicas! Estamos aquí de nuevo en Crash Bandicoot 4 It's About Time, en el vídeo de ayer hice una especie de reacción por primera vez y obviamente tuve muchos fails, pero he estado practicando y ya tengo las gemas en los anteriores niveles, entonces creo que ya tengo lo suficiente nivel para poder jugar más o menos decentemente bien, y este nivel ya me lo pasé y pero me faltó el de las muertes y me faltó creo la gema oculta si no me equivoco, entonces dije ¿por qué no mejor lo regrabo con ustedes? y estaba pensando no sé si tal vez les guste este tipo de vídeos que creo que son más llamativos, entonces vamos para allá, o sea Coco se ve muy linda aquí por eso es que la elegí y viene de hecho desde el inicio, o sea se ve súper bien y bueno como les dije ya está el nivel terminado pero no terminado bien del todo, entonces para que vean el tercer nivel que lo hemos visto de hecho mucho en trailers y espero que les guste, espero que les guste ya que este va a ser mucho más corto que el anterior y espero que me vaya bien también, o sea ya me estoy adaptando bien a cómo funciona los controles y todo pero de todas formas uno no esté exento a morir o a perder, la verdad, entonces espero que les guste y espero que gracias a estos vídeos puedan saber qué tal es el juego solo viéndolo a mí me está encantando de momento la verdad, la verdad, la verdad, es literalmente como Crash 4, o sea literal o sea es como que si Naughty Dog hubiese hecho, o sea es muy buen juego la verdad pero me he dado cuenta que si vieron ese camino de aquí, a este juego le encanta hacer eso, o sea ponerte cosas a los lados que no ves, cajas que están muy arriba o muy difíciles de ver, y en la trilogía original eso no sucedía mucho, o sea a lo mucho creo que en Crash 2 hacían eso y creo que era una caja imposible que nos trolleó a todos y solo era una aquí son bastantes de esas cajas, así que bueno cojamos este check y en, bueno ya no le di a la cabeza, es en la cabeza que quedaría a Stepana y bueno, el juego se ve de momento demasiado bien la verdad y 136 cajas, me he dado cuenta que aquí cogen y ponen muchísimas cajas antes, en los últimos niveles llegamos a tener ese número de cajas, o sea máximo habían creo que 80 o 100 así y en el último se alocaban y ponían así, o sea pero ahorita están poniendo muchísimos ese juego es súper caricaturesco, me gusta que sea un poquito más realista pero bueno yo creo que si se ve súper bien y el póster de Omega, esperan toque la guitarra, o sea es como guitarrista algo, es como guitarrista verdad y si ven esa plataforma de ahí, es como que tienes que sabértelo o estar viendo con mucho cuidado porque te habrías ido de ahí sin toparlo, sin más y esta cosa de aquí me imagino que es con una gemma, o sea como la clásica, que no puedo cogerlo y el grindeo si cuesta un poco, o sea adaptarse pero creo que está bien, o sea, ay me dejé una caja, me dejé una caja ya nada, si me falta una caja es de eso si vieron eso de ahí abajo, ese esa caja que hace aparecer las cosas, o sea me tomó muchísimo tiempo darme cuenta que esto existía ya estaba viendo el escenario y me di cuenta ay no, ya me di con los nitro, pero bueno no importa esto tiene una hitbox rara, o sea hay que saltarles y darles algo así pero ahí está la gema escondida que es con la caja de ahí abajo, o sea es como que tienes que sabértelo para poder hacerlo y ese camino, ya casi me voy por ejemplo esos caminos es como que no los ves si quieres seguir jugando un poco rápido entonces es complicado, es complicado, o sea tienes que detenerte y pensar qué vas a hacer y eso ay esto tiene una hitbox bien fea ah pero se pudo, se pudo se pudo uy, casi me muero ahí creo esto es en la cabeza y este bonus de aquí es como que la primera vez que vine no lo noté porque parece del fondo, o sea eso me pasa en los juegos actuales no sé con qué objetos puedo interactuar porque todo se veía igual antes se notaba, ahora ya es muy difícil hacerlo ah esto es muy Crash 2 me acuerdo que había uno bien parecido no bastante parecido diría yo bueno de momento no es tan difícil esa caja de ahí, o sea es literal les encanta hacer eso en este juego poner muchísimas cajas así antes sí había pero no eran tantos o al menos la podías ver un poco uy ahí me asusté un poco de momento en Crash 2 había esto mismo si no me equivoco está muy parecido genial una vidita que nunca viene mal ah sí se dieron cuenta que tengo como 40 vidas porque me puse a no a farmear pero me puse a como que a practicar y como que si mejoras y vas ganando más vidas esta creo que se va, sí se rompe y esta tiene 5 saltos 1, 2, 4, 5, esperen que, no no, está mal y listo, 22 esperemos que exploten porque no sé, a veces creo que no cuentan pero solo soy yo de paranoico las gemas aquí la verdad es que las gemas no sirven de mucho la verdad esos engrenajes es algo nunca he visto en Crash obviamente y no sé si la pista de Megamix cuente estos enemigos son muy molestosos debe haber una caja ahí arriba sí, la había no hay nada más, no remolino y contador hay como de rotos, no, si se dieron cuenta ah, yo di este enemigo ya, chévere chévere, la verdad es que pasé si me mataba pero ahorita ya, como que ya entendí la hitbox si es que hay este lanzallamas puedo ir por allá, verdad y como, ay no no cogí a Copunawa, que estúpido ay, pensé que lo cogí e incluso aplasté el botón para cambiar la plataforma pero no lo, no lo tomé si no está en una caja, lo olvido y, a ver ay no, esa era una caja con flecha verdad radios tenía flecha y ya nada creo que va a tocar morir sí, va a tocar morir para poder coger aunque no creo que consiga todas las cajas porque es bastante complicado ya ahí sí puedo pasar y cambio la plataforma eso no le hago remolino casi me dio ganas de hacerlo nuevamente listo, no hay más, no listo entonces ahorita nos vamos uy, casi me muero, no sé ni cómo me salvé bueno, vamos no pasar no sé, es un mundo post-afocaléptico super destruido hay unas flechas nunca hay que hacerles caso porque siempre mienten y estaba esto listo, de momento esto está bastante fácil o sea, sí tengo dos muertes pero por por producto de la verdad más que porque sea difícil ah, vamos para allá sí esas pelotas saben ser súper engañosas porque parece que están lejos y ya te caen encima pero no, esta vez no me encanta como puedo mover a las plataformas a mi gusto o sea, puedo cambiar, intercambiar como me se me antoje o sea, Mario tiene algo así pero con Mario es diferente porque tienes que hacer un salto y con Giro aquí solo aplazo un botón o sea, y tengo que calcular que no me mate y todo eso bastante innovador a mi punto de vista y no sé si otro juego de plataformas lo haga pero me encanta que Giro lo haga la verdad uy, casi me maté una vidita extra y no sé pa' dónde saltar uy, creo que me iba a morir ah, no, sí sí, sí sí, no me salió de esa plataforma bueno es mucho más fácil verlo que jugarlo, la verdad vamos y ya llegué al final y siempre me faltan cajas no sé debe ser por esa gema porque literal no me olvidé cogí todos los sitios cogí la gema escondida y todo eso o sea, pero bueno aquí estamos con Coco bailando demasiado bien y eso chicos si el video le gustó por favor denle like y suscríbanse porque ya estoy cerquísima de los mil suscriptores y planeo hacer un especial que espero que sea un poco grande o sea, un especial bastante bastante grande porque no esperaba llegar a estar cerquita de los mil o sea es algo que no esperaba para este año o algún día la verdad entonces si es que el video les gustó como les digo suscríbanse denle like y si les gusta estos gameplays denle like y comentenlo acá abajo porque no sé el anterior video creo que es porque es muy largo no he estado teniendo el alcance que me gustaría pero este es un poco más corto y espero ver qué sucede o sea, espero que este le vaya bien y si no me lo pasaré al juego yo solo que no quisiera porque me estoy divirtiendo mucho grabándolo pero lo paso yo solo y le hago varios análisis que ya tengo listos y programados para las siguientes fechas y ahora sí sin nada más que decir mi nombre es KVN y esto ha sido un placer